Anomalías climáticas. Récord de temperaturas elevadas en América. En contenido viral te contamos los detalles de esta alarmante noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. Un estudio recientemente presentado en la Cumbre Mundial del Cambio Climático 2021, COP26, llevada a cabo en Glasgow, apunta a que las anomalías de las temperaturas más altas registradas en el planeta tuvieron lugar en el continente americano. El proyecto titulado Berkeley Layers recopiló de manera sistemática y con controles internos de calidad todos los reportes de temperaturas de estaciones meteorológicas en todo el mundo. Y el resultado detalló que el frente del océano Atlántico presentó los efectos más fuertes sobre las temperaturas del calentamiento global en el continente americano. Primeramente, estas anomalías de temperaturas elevadas están acelerando el proceso del cambio climático del planeta Tierra. De acuerdo con los resultados, el continente americano, principalmente en sus países del norte, la temperatura del planeta se está calentando más. Esto se aceleró en los últimos 40 años, de acuerdo con el estudio. En los años de 1950 a 1980, las temperaturas en América del Norte, Centroamérica y el Caribe incrementaron en casi 1.2 grados centígrados. Pero en la década de los años 90, las anomalías de temperaturas elevadas crecieron en cuatro quintas partes. Casualmente, en esa década comenzó una fuerte y amplia difusión de activismo y concientización respecto al calentamiento global, la capa de ozono y el efecto invernadero. Pero los patrones de consumo y de procesos industriales no cambiaron, por mucho se incrementaron luego de las firmas de tratados comerciales. Esto facilitó a que la anomalía del clima se recrudeciera. Y quedaron a un lado los tratados y protocolos internacionales para desacelerar el cambio climático. Ahora, en los últimos 25 años, el patrón y la velocidad del aumento de temperaturas se duplicaron. Los resultados señalan que es en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá donde se acumulan los mayores aumentos de temperatura media desde los años 60. Estas dos naciones con mayor grado de desarrollo económico en el continente americano emplean combustibles fósiles. Esto para lograr el crecimiento industrial y el bienestar de vida de sus habitantes. Cuéntanos qué opinas de esta preocupante noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces.